Orihuela saliendo con Morales, Morales jugando para Bautista Ceja, la tiene el argentino Va Bautista Ceja por el costado de Giro, que va a hacer enganche, se va por afuera, quiere escapar La marca Bálvarez, la tiene el argentino, amaga para afuera, para adentro, tocó para el medio, para el chileno Pero está que va a dar y está el gol de Ceballos, ¡Viene! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Torque! De Torque, Joaquín Ceballos apareció por el costado izquierdo ¡Qué jugada! ¡Qué jugada de Torque! ¡Qué triangulación por izquierda! Espectacular el chileno Allende con el toque entre los centrales, entre el lateral derecho, entre el zaguero derecho defensor Quedó mal parado Rocha, quedó mal parado también, la pelota vino encortada, la pelota vino al costado izquierdo La fue a buscar Ceballos con Morales y Morales finalmente, Lucas Morales al final de cuentas El que la cachetea al fondo del arco, contra el palo izquierdo a los 17 minutos Del primer tiempo pasa a ganar Torque en el Franciri, Torque 1, defensor 0, apareció Morales Una muy linda jugada ofensiva, de tres toques en el área chica y la pelota adentro cruzada con un Dufour que salía a cortar Todo comienza con una pelota a Cejas, donde Álvarez no intercepta, donde Álvarez no interrumpe la jugada Le da espacio, incluso le regala el sector de la franja, hay un error importante en el lateral violeta Le regala el sector a Cejas, que en un par de amagues mete el centro atrás, dos toques y aparece Morales arriba para cruzarla en el área Se pone en ventaja Torque, había tenido un par de posibilidades en el comienzo El partido sale agradable, defensor está en pérdida, se pone en ventaja la visita Repito, hay virtudes de quienes marcan un gol de esta naturaleza Pero también hay errores que hay que sacar conclusiones Y no lo cerraron bien a Cejas cuando comienza la jugada Hábitat, hacemos la vida más fácil Atención que es peligroso, la pelota se colocó unos 10-12 metros fuera del área mayor frontal al arco Esta Méndez que le pega bien, juega con viento en contra defensor Hay tiro libre contra el arco de Rene, reactiva la viola a buscar el empate Gana Torque por 1-0 con gol de Morales, transmite Radio Oriental 37 minutos, tenemos el primer tiempo 2.000 espectadores en el Francini, tercera fecha del Torreón Verdura Está Méndez, está Camargo Méndez derecha, Camargo de zurda, creo que va Méndez Va a llegar el número 10, va Méndez a colocar ¡Tinaglini! ¡Tinaglini! Voló con disparo izquierdo, qué pelota que sacó el arquero Tremendo disparo de Méndez, espectacular Tinaglini Se hace otras cosas, no por esta infracción de tiro libre Es el jugador más técnico que tiene Violeta De mayor precisión, de mayor justeza de arriba Para mí es un jugador titular siempre Ahora se ha movido un poco a la derecha en el tiro libre, espectacular Viene el arquero, que había tenido dos anidas fallidas hace un rato atrás Corner que hace la viola hacia dentro, peinado ¿Dónde está? ¡Gol! 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 El defensor Barrios Barrios se apareció prácticamente al borde del área menor Donde hierve la Cocoa Viene el centro Corner de Méndez, que había tirado un tiro libre Espectacular, 30 segundos antes Levantó desde la derecha Falló un zaguero en el primer palo La pelota pasó expresa Y Barrios la cachetió para meterla arriba contra el par izquierdo Quedó parado Tinerlini A los 38 minutos del primer tiempo Encuentra el empate Defensor Sporting ahora Defensor 1 Torque 1 Francisco Barrios Todo Torque para liquidar el partido rato atrás No lo concretó Y te dije hace un rato Defensor Le está tirando la camiseta encima Y lo que le tiró fue la camiseta encima Y acá aparece Kevin Méndez Que es un jugador desnivelante Un jugador diferente Es un jugador de gran nivel para el mercado Un disparo de 25 metros Que sacudió Tinerlini En esa jugada el tiro de esquina Que ejecuta el propio Méndez Que empieza a tener mucha mayor participación Porque la tiene que tener Y en esa jugada Barrios Se encuentra un error grosero Del fondo de Torque Que no había sucedido hasta ahora Solo en el medio del área Toca la pelota arriba de Tinerlini Empata Defensor Que le tira la camiseta arriba a Torque Un Torque que tenía espacios Que tenía mejor posición táctica Mejor técnica Que pudo desnivelar antes En el arquero Defensor Incluyó Salud un par de veces No lo logra Empieza otro partido seguramente Hábitat Hacemos la vida más fácil Bueno, digo, quinto Sexto el córner Para Torque Desde este costado nada más Acá viene el centro ¡Cabezazo! ¡Al Guerrero! ¡Gol! ¡Al de Torque Guerrero! Guerrero apareció en el área Donde hierve la coja ¡Qué solo! ¡Qué solo! Que lo dejaron saltar Le pegó el chileno Allende Levantó la pelota Desde el costado derecho El chileno Marcelo Allende Y fue Guerrero Entre el punto penal Y el área menor Saltó Se le volvió Con el parietal izquierdo La pelota entró prácticamente Pegada al par izquierdo Arriba Pasa a ganar otra vez Torque A los 42 minutos Del primer tiempo Torque 2 Defensor Sporting 1 Sebastián Guerrero Regalías en las áreas Como ocurrió con el disparo de Méndez En el tiro de esquina El empate violeta Le duró poco a Defensor Después del empate Estos 3 o 4 minutos Fueron de Torque otra vez En velocidad En profundidad Aparecieron dos tiros de esquina Acá Guerrero estaba solo No necesitó nada Lo invitaron a cabecear Le dijeron Guerrero Por favor Tome asiento Quédese acá Lo miraron todos El arquero Los zagueros Todos lo miraron a Guerrero Bueno Convirtió como quiso A gusto Regalías en las áreas Vuelve a pasar Torque Duró poco los defensores Hábitat Hacemos la vida más fácil Gollina 12 Para crecer Cartagena para Torque La tiene número 6 Pide Palacio por la derecha Viene para Palacio Es habilitado Tocó hacia el medio No enganchó Ahora sí viene El chileno ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Torque! El chileno El chileno Marcelo Allende Apareció en el área menor Torque por la derecha Señores Desbordó con Palacios Palacios en el final De la cancha La tocó hacia el medio La pelota Pasó entre los zagueros Y el arquero Y el chileno Marcelo Allende Donde hierve la cocua A los 42 minutos Liquida el partido Va a ganar Torque En el Francini Torque 3 Defensor es por tiro Uno El chileno Marcelo Allende Era el propio Torque El que tenía que tomar La decisión de definir El partido Encuentra muy mal parado A Defensor Como lo encontró Toda la tarde Cuando Defensor Le tiraba la camiseta Encima Que fue lo único Que hizo Porque construyendo Futurísticamente Fue poco El gol de Allende En las puertas del arco Arriba de Dufour Se lleva a 1500 Personas fáciles Que ya se van Del Francine Que vinieron a ver A un Defensor Para otra cosa Cae Pero cae bien Porque el equipo De Torque fue más El tema fue En el aspecto De lo anímico Allí es donde Defensor empujó mucho Sin ideas Y Torque se dejó Venir a Defensor En lo futbolístico Mucho más El equipo De Torque Que consigue un gol En el cierre de partido Que liquida Toda intención Hábitat Hacemos la vida Más fácil Para crecer